Acá la pelota la tiene el equipo carbonero, la tiene Cepelini, Cepelini que va tirando la pelota a Largarrio para que vaya a correr Canovio, domina Canovio, se frena Canovio, vuelve sobre su paso Canovio que viene tocando la pelota más atrás, tiraba la pelota para Cepelini, allí aparece Lima para sacar la gira al Moreno, la tira afuera, ahí lateral que va a corresponder en ofensiva para el equipo de Peñarol, que ya lo vieron haciendo en corto para Canovio, Canovio que viene jugando la pelota para Jesús, 30 de 30. Por el centro saca Lima, le queda a Cepelini, lo presionaron, va a pagarle, le dio gol, 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 la Peñarol, una bomba del Mota Gargano, la pone abajo en la ratonera, minuto de fútbol, apareció Gargano, la dejaron al Pío Pío, apareció el Mota para romper el cero de Peñarol, Gargano dice que gana Peñarol en el campeón del siglo, Peñarol 1, el 10 por cero. 51 segundos le costó a Peñarol ponerse ventaja en el campeón del siglo frente al Deportivo Maldonado, tejió por la derecha Peñarol, triangulaciones muy buenas por ese sector, sin embargo la pelota sale rebotada hacia el medio y allí lleva Gargano y el mérito grande de rematar al arco, de afuera del semicírculo un zurdazo espectacular que se anida contra el vertical derecho de Lerda que quedó como tapado, con una respuesta tarde, no entró con el pie izquierdo Gargano, entró con el derecho, lo pone arriba la urina y grún a cero. Lo mejor que le puede pasar a Peñarol para sacarse todos los nervios que podía tener ahora, esta película yo ya la vi, a Deportivo Maldonado esto en el campeón del siglo ya le pasó, entrar liviano, entrar flojo, entrar sin las atenciones necesarias y estar desde el arranque abajo y perdiendo, cuesta arriba se le va a hacer el partido al equipo del Deportivo. Yo veo que rebota en la parte de arriba, en el hombro este Alde, no como para cobrarla, pero bueno, no sé, habrá tiro libre, el Canagol pidió la volada, el Canagol está allí para la volada, está Cepelini también, está también para pegarle, es del Canagol, bueno están los tres para el remate, está también, se lo van a dejar al Canagol, se lo van a dejar al Canagol, está Cepelini, a ver quién va, ¡el Canagol! ¡Gol! ¡Y lo parió el Canario, la colgó, la miró Danilo Lerga, el Canagol en 43 minutos, la colgó del ángulo a la Peñarol, 2 a 0, el Canagol en 43. Primero, analizar un poquito la jugada, Luis, tú sabes que cuando parte el pase de Gargano, yo veo que Tealde tiene el instinto de esconder el brazo, le termina dando prácticamente a la altura ahí cercana al hombro, se toma el reglamento a través de la línea de la sigla, la verdad no comparto ahí la mano que le cobran al futbolista de Deportivo Maldonado, ellos la protestaron, y después el tiro libre, ¿no? Lo que no encuentra a través de jugada del Banada lo encuentra la pelota quieta Agustín Álvarez Martínez que se tomó dos pasos y sacó un derechazo, que cuando Lerda fue a hacer el gesto de ir sobre la pelota, lo único que hizo acompañar con la mirada. Se anidó contra el vertical izquierdo, y era un poco lo que señalamos en el comentario, a un grande cuando lo tenés, no podés perdonarlo. No podés perdonarlo, y Deportivo Maldonado tiene el gran problema de que en el arranque del partido termina pagando carísimo un error, y en el final del primer tiempo termina pagando carísimo una equivocación del árbitro, que para mí no debió haber cobrado como mano esa incidencia. Ahora después lo de Álvarez Martínez, es para sacarse el sombrero, pararse y aplaudirlo. Notable tiro libre, merecía el empate Deportivo Maldonado, gana Peñarol ahora por dos goles. Bueno, a la bronca de mi amigo Gonzalo Quintana, tres puntos para lo de la Avenida España. Va a caer esa pelota en el área, esperen que llegue, pidió Carlos Rodríguez. ¡A venir el centro! ¡Gol en contra! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! Así metieron el centro, lo festeja como propio Oliveira, pero termina convirtiendo en su propio arco, Joaquín Varela, el hombre del Deportivo Maldonado. ¡Ver, para creer! ¡Gan a Peñarol, 3 a 0! Y ahora sí, aparte de ganar 3 a 0, son tres puntos que se va a llevar el Auri Negro. Corner de la derecha, Trindade, lo ejecuta, va allí Oliveira para mí, corpiando con el futbolista Deportivo Maldonado, que va cubriendo bien su zona, Joaquín Varela, y para mí el futbolista Deportivo Maldonado, en el intento de ganar, la termina tocando él de cabeza, introduciendo en el arco Deportivo Maldonado. Gol en contra, pero ya son tres puntos claros para el Auri Negro. Si algo le faltaba a la defensa de Deportivo Maldonado para marcar una mala tarde, es este gol en contra, que se termina haciendo. Ya no era lo mismo Deportivo en ataque, siguió siendo lo mismo Deportivo en defensa, ahora pierde 3 a 0 y esto está liquidado. ¿Escuchó a Morales? Liquidado. Van a meter esa pelota en el área, tratarán de llegar al cuarto gol el equipo de Peñarol, viene la pelota al área, después del rebote le queda Alonso, tiró el caragol... Gol, 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 el caragol otra vez, se llenó la pata y la garrienta de gol, en 36 del segundo tiempo, dos piedras para el caragol, Peñarol se lleva más de lo que se mereció, 4 a 0 en el campeón del siglo. Son de esas pelotas que quedan al borde del área, ahí picando en el aire, y donde está el delantero con los ojos abiertos y el sentido y olfato del arco. Remató derecha, pero como si tuviera un taco de Villar, la pelota cobró altura, cuando bajó, Lerda la miró pasar solamente, fue tanta la potencia del disparo y la precisión, que fue un verdadero golazo. ¿Qué lo parió este gurí? No sabe hacer goles, siempre hace golazos, impresionante el de tiro libre, notable este, cómo se llenó el pie en la media vuelta, espectacular lo de Álvarez Martínez, 4 para Peñarol, 0 para el Depor, parece mucho con Lobito en el partido.